Son las 5 del Canal del Pueblo. Información que tienes que saber. En el marco de las festividades del 154 aniversario de la erección del municipio, la Dirección de Cultura de San Felipe Orizatlán organiza el primer concurso nacional de Huapango como parte del Festival Huasteco que está programado del 28 al 30 de noviembre de 2024. Este concurso se llevará a cabo el último día del festival en la explanada municipal y, de acuerdo con los organizadores, será una celebración de cultura y tradición. La Secretaría del Campo de Tulancingo informó que amplió el registro de productores de maguey hasta el 29 de noviembre, fecha en la que concluirá la recopilación de datos para turnarlos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Hidalgo. Sin embargo, Tulancingo no forma parte de ningún registro de producción de dicha planta, pese a que en la entidad es el municipio con mayor consumo de pencas para la elaboración de la barbacoa. Por ello, la importancia de que todos los productores estén empadronados y sean beneficiarios de los distintos apoyos que promueve el gobierno de Hidalgo. Se llevará a cabo la tercera edición de la Caravana y Exhibición de Autos Clásicos en Pachuca, evento en el que vehículos con más de 30 años de antigüedad recorrerán las principales arterias de la capital hidalguense. La cita es el próximo domingo 1 de diciembre, en punto de las 9 horas. El avance será a través del Boulevard Felipe Ángeles, con la intención de llegar hasta Plaza Independencia y posteriormente retornar sobre Guerrero y Juárez, para finalmente poner marcha rumbo al punto de reunión que será la maestranza. Los servicios de emergencia de Tula recibieron un reporte sobre una mujer de 32 años que fue hallada sin vida en su vivienda, ubicada en la esquina de las calles Mezquite y Trueno. De acuerdo con las autoridades, el cuerpo inerte fue encontrado por sus hijas de 12 y 16 años, quienes notificaron a los vecinos antes de que llegaran los cuerpos de auxilio. Al lugar arribaron una patrulla de la Policía Municipal de Tula y una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos confirmaron que la mujer se quitó la vida al colgarse con una cuerda. La Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Hidalgo, entregó medallas por 25 y 50 años de trayectoria a locutores por su destacada labor al frente de un micrófono. Al evento asistieron varias personalidades de la locución, tanto en el Presidium como aquellos que fueron galardonados. Además de la convivencia y los homenajes, el evento cumplió con el objetivo de seguir motivando a los profesionales del micrófono a ejercer siempre con pasión esta noble labor, informó Mara Olvera.